Me voy Van camino de una tierra fértil que acá no encontré De un cielo que nunca llora Van camino de la aurora, van camino a comprender Van camino a vivir por lo que no ha vivido Van camino a descubrir, van camino del destino Se van, se van, se van, se van, se van Camino al más allá Y yo atrás es que tengo confianza Si no sé, eres que siento un poco de esperanza De que hay mundos felices, de que hay hombres sin hambre De que puedo adueñarme de un montón de aire Y de que puedo seguir aunque me sienta triste Porque mis pies siguen y no se resisten Porque mis pies son sanos por naturaleza Porque aún en lo feo buscan la belleza Y yo atrás es que tengo confianza Si no sé, eres que siento un poco de esperanza De que hay mundos felices, de que hay hombres sin hambre De que puedo adueñarme de un montón de aire Y de que puedo seguir aunque me sienta triste Porque mis pies siguen y no se resisten Se van, se van, se van, se van, se van, se van Y yo atrás es que tengo confianza Si no sé, eres que siento un poco de esperanza De que hay mundos felices, de que hay hombres sin hambre De que puedo adueñarme de un montón de aire Y de que puedo seguir aunque me sienta triste Porque mis pies siguen y no se resisten Porque mis pies son sanos por naturaleza Porque aún en lo feo buscan la belleza Se van, se van, se van, se van, se van Vino al mar, falla ¡Suscríbete al canal!